Al candidato por Comunidad Ciudadana al Gobierno Municipal, a la Alcaldía Municipal, Gary Áñez, colega periodista, quien está incursionando en la arena política para llegar al silón municipal. Gary, buenas noches. Gracias por estar en el programa. Gracias, Alberto, a vos por la invitación. Un agrado compartir con vos tu espacio. Gary, todo el mundo habla, todos los candidatos hablan, salud, educación, que no está mal, está muy bien, pero nadie habla de Seguridad Ciudadana. Usted tiene un plan por el tema de Seguridad Ciudadana, teniendo en cuenta, que se llega a ser alcalde, hay una secretaría que tiene que ver con el tema de Seguridad Ciudadana. Sin ninguna duda, lo que pasa es que hay que ir desde el diagnóstico. Es decir, nosotros tenemos, yo tengo una estadística que la tengo acá para no que la leen a suerte. El 34% de los delitos en el país se denuncian en cambio. Lo que quiere decir que es un tema latente. Casi el 50%. El 34%. Crimen organizado y violencia, aumento de narcotráfico en las ciudades y microtráfico. Un problema que en nuestra ciudad se da en esos porcentajes que te acabo de decir. Tasa de tráfico de personas, por ejemplo, que es otro delito. 4.3 de cada 100.000 habitantes. Ha aumentado el tema del tráfico. Delitos comunes, de 3 de cada 10 se dan en Santa Cruz, según la estadística marcada por la policía. Robo agravado, el 32.5% por cada 100.000 habitantes. Y los homicidios, 3 por cada 100.000 habitantes son en Santa Cruz. Pero a eso hay que ponerlo, hay que tomarlo también en cuenta que no todos se denuncian. Hay otros hechos que por supuesto que hay y no son registrados. Pero la estadística se marca desde la denuncia. Pero es elevado el número. Sin ninguna duda. Y otro tema, otro aspecto es la violencia de género. 7.440 casos nos ponen en el primer sitio de violencia de género. ¿Santa Cruz? Santa Cruz. ¿Como departamento? En el tema de feminicidio, 1.6 por cada 100.000 habitantes. Y la percepción del crecimiento de delincuencia en Santa Cruz es el 93.8%. Estamos hablando de que es un tema que debe ser tratado. Y ahí es un tema de competencia. En ese sentido nosotros planteamos generar un marco de serenazgo desde el municipio que pueda vincularse institucionalmente con la policía porque insisten las competencias, por un tema de competencias, para que desde el serenazgo se haga una vigilancia y la actuación de la policía sea más rápido. Serenazgo. Estamos hablando de los serenos, los guardias de seguridad que trabajan en horas de la noche. Ahí tenés dos efectos. Primero, el tema de la seguridad ciudadana que es el objetivo real. Y segundo, la posibilidad de brindar desde el municipio una fuente laboral a los propios vecinos de los diferentes barrios. Y esto tiene que ir acompañado por la distritalización policial para que el llamado del sereno una vez ocurra un hecho sea rápidamente atendido por la policía, que es la llamada a la intervención. Entonces para eso se tiene que trabajar de manera coordinada. Coordinada. Porque lamentablemente de un tiempo esta parte de usted se acuerda ante lo que era anterior prefecto y que iban a visitarlo cuando llegaba el nuevo comandante. Ahora ya ha desaparecido. Y nosotros debemos propugnar, vos fíjate, que en el año 99, 98, se hace el Consejo de Seguridad Ciudadana. Sí, dependiente del gobierno departamental. Correcto. Que lo debe manejar el prefecto en esa época, gobernador hoy. Entonces hay que... Tiene que ir el fiscal, tiene que ir el... Claro, la cabeza de institución. Exacto. Y tiene que ir al alcaldía. Entonces hay que propugnar de nuevo ese Consejo de Seguridad Ciudadana. O sea, reactivarlo en otras palabras. Para buscar esa interinstitucionalidad y generar un marco de seguridad. Porque la inseguridad no... Mucha gente supone que la inseguridad siempre está en un barrio alejado. Pero sucede en el centro. Claro. Yo no te estaba haciendo unas llaves, ahí en la Roma, donde los leitón. Ya. Y a las seis de la tarde vas a una... Viene un montón de pelados así. Y empiezan a correr la gente a robar celulares. Estoy hablando de 15, muchachos. Y yo le pregunto ahí a la gente. Y esto, toro. Es decir, la inseguridad es parte de nuestro diario vivir. Y lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado a convivir. Y no estamos generando ningún tipo de reacción. Hemos perdido la iniciativa en torno a la seguridad ciudadana. Por eso es importante plantear una alternativa real que genere, además, un tema laboral para que funcione. Pero es necesaria una coordinación institucional o interinstitucional porque hay un tema de competencia. Compromiso, sobre todo. Compromiso. Pero un compromiso real. No un compromiso solamente para la foto. Porque a lo que estamos... Nos han acostumbrado a eso. Lamentablemente. Eso es lo que nosotros planteamos. Eso es lo que está proyectado dentro de su plan.